Si no fuera a mí, ¿por qué la estoy utilizando? Lo que pasa es que yo he ido al cruce a comprar. Él nos engañó a todos. A todos. Si mi mamá se da cuenta que no, aquí tengo este lazo y yo le doy. A mí no me gustan las mentiras. Ah, no, pero el que le tiene que dar es el que la vendió. A mí no me gustan las mentiras. Usted me ha mandado a comprar, yo voy con la bicicleta porque es mía. Y a mí tampoco no me gusta comprar cosas hueviadas. Es que eso es otra cosa. Yo soy cristiana y yo sé las cosas de Dios. Y no me gusta que me anden vendiendo las cosas hueviadas. Pero ninguno sabía que era hueviada también. Porque usted incluso le preguntó si era hueviada. No, mire, yo le voy a bajar todas las cosas a Dios y Dios sabrá qué van a hacer. Yo le dije. Porque a mí no me gusta esto que a mí andan haciendo. Dios mira la necesidad que uno tiene, le compra las cosas. Yo todavía frente a video se lo dije. No hueviar esa bicicleta porque yo no quiero cosas hueviadas. Pero recuerde que él dijo que no. Pero el chico dijo que él la compró. Como yo quería una bicicleta pero él la compré. Yo por eso le dije a él. Yo hace rato le dije a usted que quería una bicicleta. Mire pues doña Patricia, él se aprovechó de la necesidad de usted, de usted, de una bicicleta. Esa es una o la otra. Cierto, ella tenía necesidad pero yo le dije a ella, mira, le dije yo. Si eso yo tanteo que si es hueviada porque la anda dando barato. Esa es hueviada, le dije que no le ha costado. Le dije yo, no la compré, le dije yo. No, aquí le dijo que sí, vaya a comprarla, le dijo aquí a usted porque yo estaba... No solo que te acordás, que a mí ya me va pasando esos dolores que yo tengo en el corazón. Y ahorita me debo la educación. No, pero mire poña Patricia, tranquila porque de todas maneras, él si quiere que traiga el dinero y que se lo devuelva. Porque aquel se le preguntó, no una vez, sino varias veces, de que si era... Así como tres días, yo se lo adoro en el corazón y siento que eso me va a llevar. Y ahora se resulta que otro, yo ya no quiero más, yo me va a dejar eso por la buena decir. ¿Está mal a usted el corazón? Es que mucho problema, yo ya siento que mi corazón llamo. Y todavía ese día que yo fui allá a llegarle con mi hijo, que le dije de Frente Canal, yo sentía que caí. Pero mira, doña Patricia, esto tiene solución, o sea, aquí no está ni usted, solo que traiga el dinero al muchacho y se le devuelve. Pero todavía se recuerda que yo le dije que yo de Frente Canal, yo le dije, yo no quiero problema por la bicicleta, yo ya no quiero problema, le dije yo. Yo le dije a la María, cierto, uno tiene la gran necesidad, pero si es huevía, uno no compra las cosas. Pero yo no sabía nada también. Ustedes saben que por eso yo dije, yo hoy sí le doy a la María, le dije yo. Iba a pegar. Pero por qué si a las dolas se engañaron, hasta nosotros no engañaron. Yo le doy a la María, porque a mí no me gustan los engañan, no me gustan las mentiras que me hagan, Dios mío. Porque aquí no hay mentiras, porque aquí la compraron ustedes y es real. Sí, pero ahora viene reclamando por la bicicleta. Pero es como le digo yo, si él carga su huevo, cabalos no los tiene, sus palabras no los valora como es un hombre. Vaya, entonces el problema es él. ¿A ustedes? ¿Ustedes las engañaron, pues? Mira que a mí ya esto, ya me iba pasando ese gran dolor que dejaron en el corazón, pero ahora me lo vinieron a renovar otra vez. No sé qué va a pasar en mi vida. Lo que hay que hacer es decirle a este chavo, a este chico, que traiga el dinero y que el niño se devolverle, porque tampoco ustedes se lo van a volver. Pero menta yo, yo me quedo sufriendo, Elsa, yo me quedo sufriendo con esos grandes dolores que ya no jalará yo puedo. Sí, mire pues, pero lo que pasa es que hay que tener paciencia también, porque a veces tú no... Por eso yo le dije a ella, donde Dios te ayude, mejor comprar una bicicleta nueva, que allí no van a andar regañando, ni van a andar perdiendo con las cosas. Si eso de comprar de segunda mano no sirven las bicicletas, porque a veces son hueviadas, las vienen a otra vez a reclamar que las quieren. Yo todavía se lo dije a ella, y todavía ya vio que ella me llamó, y yo le dije, María, no es hueviada. Por eso venimos aquí. Por eso mismo, porque ahí estábamos nosotros. Mira, la decisión la tomaron las dos, y de todas maneras, si es robada, que este hombre traiga el dinero, y se la devuelven, y mientras no, ustedes se quedan con la bicicleta. Así es, es decir. Pero yo ya vio la amenaza que hizo ahorita, dijo que si no, pero yo no tengo, aquí yo no tengo malas amistades, yo mi casa, gracias a Dios, yo conozco las cosas de Dios, pero ninguno me ha hecho daño aquí, pero ahorita lo que él dijo, sus palabras, yo que dijo que si no, vaya, que ella quiso entender, que si no se va a venir a entrar a la casa, ni que Dios vaya a querer que se va a entrar a la casa, por cosas que ni yo, que él lo vino a vender con sus manos, se lo vio a la patola. Ya va a tener que perjudicar con otras cosas. Ya ahora que lo que viene diciendo. Todos modos, cualquier cosa, usted, como aquí, él, de aquí, ustedes lo miran, usted llame a la policía, que le andan rondeando, usted ya le vio la cara. Chico, chico, eso. Por eso yo le dije a él, que vaya, ahorita que vino a pedir la cicle, pues que traiga el dinero, y que se lleve la cicle, yo no quiero problema. Vaya, ya ven, para que traiga el dinero ahorita. Y si no, yo le dije que yo llamo a la policía, y que venga la policía, y que frente de él, que me diga, yo no, yo como le dije, yo soy pobre, pero yo sé que él, viene a ver las cosas, tiene que entregar el dinero. Y es una mujer que tiene piso, que le está quitando, miren a María, pobremente, ella hasta me dijo, mamá, le voy a comprar su ropa. Ahora me dice, mamá, voy a comprar la cicle, no le voy a comprar su ropa. O sea que mire, mire, la bicicleta es para uso suyo, que la compraron. porque yo me voy a hacer un saludo con la nena, tuto, y vengo con los tanates. Y por eso yo le dije, la voy a comprar, porque como yo estoy trabajando, pues entonces, ella la lleva la nena al centro de salud, entonces ella, se la pierde y le va, así la nena se la llevó. Básicamente, ella no lo hizo también mal. No, porque sabe que la piso, mire por el lado positivo, lo hizo porque usted la necesita. Pues sí. Usted está quejándole, es el que se va a pie, en cambio la bicicleta se monta, se va la nena y se va más tranquila. Pues sí, ella me dijo. El del problema, ¿quién es el ladrón? El lunes, el lunes me toca aquí ir al centro de salud, me dijo ella, mamá me dijo, compré esa bicicleta, se lleva la, pero yo no puedo mucho, pero solo la llevo jalando, he hecho la nena la bicicleta y los pañales, y ya me la llevo jalando. Ya no se cansa en carácter. Ya no se cansa en carácter. Se cansa pues. Yo vengo con la nena tuto y a veces que en el centro de salud me dan atores para ella y vengo con las bolsas apenas, vengo yo allí y entonces me dijo, ahora ella, mamá me dijo, compré la bicicleta, que se la llevo a usted. Vaya, le dije yo, pero yo no sabía de estos problemas. Mire que yo he tenido muchos problemas, yo esto siento que esto me va a llevar. Mire, doña Patricia, esto. Bueno, yo todavía frente de cámara, se lo dije al muchacho cuando él la vino a vender. ¿Se acuerdan que yo frente de cámara? Sí, no, pero le decimos que... Yo le dije que el problema, yo ya no quiero, le dije yo. Vaya, por eso sí entiendo. Y todavía no me había pasado con esos problemas que tuve también allá, yo todavía no me había pasado y ahora se me viene, en juntos viene porque hace como tres días fue ese problema. Ahorita solo falta ver a quién se la... saber, saber. Toda manera es cualquier cosa, si no le trae el piso, ustedes me pueden perder también. Bueno, yo no se la voy a dar tampoco, no voy a perder el dinero. Porque imagínese, el 250 ya sirve para... Pero esa que va a hacer, si de noche se va a venir a meter aquí, el otro está sentado aquí y viene solo agarrada del buche. Por una cosa que ni vale la pena, Elsa, por el amor de Dios. No puede entrar porque hay gente aquí, hay familia. ¿Y los chuchos? Lo que pasa es que mis patos se van a la matilla, se van a... Ah, pero ahí están los perros. Los perros. Los chuchos laten. No hay ahí. Pero como tiene foco, si miren. No, lo bueno, que me da esa luz no hay mucho problema. tiene luz. Sí, tenemos luz. Si no, nada más lo miren, ya me lo ponen. No, no tenía problema yo con esa amiga esa, yo te dije, yo te dije. Pero sí, pero no es que la cosa, o sea, no hay dinero ya y se viera llevar esa bicicleta, yo no quiero problemas aquí, en mi casa. Pero es que él no traía el dinero, dice. Es que ella quiere que se la dé y que después le va a pasar el dinero, así como eso, ¿no? No, 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 entonces la que lo compra sale perdiendo y esa ciclo ni se le ha dado uso por costo ahí está parqueada. Sólo que va a comprarla y va a ir, dice. Yo no salgo, yo no salgo. Sólo yo cuando vengo del trabajo y voy a comprar, me la llevo. Y yo todavía esa duda, reunir para una de esas, esa vale como 1500, como 1500 vale, imagínate, y ahí al ver de que 150 de la vida es el otro, obviamente, y yo por la necesidad que tengo, le digo, aquí está hoy y me quedo con ella. Ah, porque uno sabe que es la necesidad que uno tiene. Pero por la necesidad que yo tengo, uno me deja pensar que va a pasar después. Uno solo la compra porque sabe que la va a utilizar y todo. Uno se emociona pues al ver que uno no tiene bicicleta y viene algo así barato, uno se emociona de comprarla. Pero bueno, yo lo que pensé, porque al frente de cámara, él dijo, no, no hay problema porque la bicicleta es vía. Sin vergüenza. Y ahora cuando me lo abresó, también dijo que era de él. Incluso se lo estaba ofreciendo a otra persona. Y todavía un día temprano que yo iba a ponerme a desayunar, me dice el patojo, mamá me dice. Esa es la bicicleta que le pedían, sí. Ay, Dios, mamá. Esa bicicleta dice, a ver, el patojo mismo. El otro hermano, el otro que vive aquí. Mamá me dijo, esa bicicleta la van a ir a pelear. O sea, ve, como él salió para abajo, él sale para abajo. ¿Y por qué decís vos eso? La van a ir a quitarme. Tu carabó, le dije yo. No creo, le dije yo. Y por eso yo le dije, mira, le dije a la Elsa, lo va a llevar. Le dije yo, lo voy a tener un par de chicotazos. A mí no me gustan las mentiras, le dije. A mí no me gustan las mentiras. Por eso yo le aseguré, bien, bien, le dije yo. Y por eso yo le dije, le dije yo, ay, sí. Yo le voy a dar con un plazo en los A para que. Yo todavía se lo dije. Pero eso no duele mucho. Yo le dije que yo no quería probar. Lo debería de mojar. Ya mojamos y ya no duele. Ya pesa. Ya no. Es que yo la maría por eso. Es que yo la maría por eso. Un chicote de morro para que ella me prenda más. Se lo cortamos de una vez. No, pero la maría no tuvo la culpa ahí. Pero yo no tuve la culpa, mamá. Si usted vio que hace aquel dinero. ¿Cómo va a creer que va a regalar el dinero al chico? Incluso se lo estaba vendiendo a otra persona. Pero mejor vos le habías dicho, no la quiero. No quiero nada, le hubiera dicho a usted. No, vos le habías dicho que no quería. Pero como ella pensó en los problemas, ya tenía. Y es que ella la necesitaba. O sea, era necesario. Y a él le da risa. Le da risa por las manchadas que está haciendo. Pero yo como le dije. Yo capaz yo llamo a la policía. Yo sé que yo me siento limpia y llamo a la policía. Y miro que tienen que entregar dinero frente. Y le entrego yo la bicicleta. Y no ando peleando por la bicicleta. Que entregue el dinero a la patoja y está que se la lleve. A mí lo que no me gusta son las mentiras que me hizo. Las mentiras no me gustan. Y todavía yo frente cámara. Yo le dije que si en verdad era de él. Porque yo no quiero cosas probadas. Y él decía que si. Cualquier cosa nos avisa y venimos. Nos vamos a retirar nosotros también. Bye.